...un ratito del consultorio. Realmente sí, ahora estamos viniendo de la toma, hicimos una guardia de 12 horas, así que bueno, estamos ahí. Muy bien, ni dormir lo dejamos, ni descansar. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito de aceite canábico, por ejemplo, tratamientos, metodologías, forma, medicina canábica, que a ver, si bien desde el 2017 está la ley aprobada, ¿se va a reglamentar recién este año o el próximo año? Bueno, realmente empieza el Reprocam, la ley surge a partir de la 27.350 en el 2017, pasa un arduo trabajo con una militancia importante, con profesionales de la salud ligados a lo que es la medicina canábica, y digo medicina canábica porque en realidad va a ser el día de mañana la medicina canábica, no una medicina alternativa. Así que ahí vamos a empezar a discriminar un poco algunos conceptos. Si bien la medicina a partir de marzo del 2021 empieza el programa, el Reprocam, donde se audite y se vincula al paciente para que cultive el cannabis medicinal. Perdón, o sea, cultivar su propio medicamento. Exacto, cultivar la planta para obtener su propio medicamento, en este caso fundamentalmente empieza con todo lo que es el aceite de cannabis fundamentalmente. Sin embargo, como todos sabemos, hay un mínimo estrechez entre lo que es medicina canábica o el cannabis medicinal, con índole medicinal y el cannabis con índole recreativo. Claro. El Reprocam se encarga justamente de eso, ¿no? De regular a las personas que van a plantar, digamos. Exacto. ¿Cuál es su función? El Reprocam es un programa donde hay un médico vinculante a nivel de toda la República Argentina, y acá somos muy poco todavía en San Luis, en lo que estamos con el Reprocam, donde vinculamos al paciente. Tenemos todo lo que es la evaluación clínica, la evidencia de por qué y para qué permitir, desde en primera fase, para que el programa lo autorice. Claro. Entonces nosotros enviamos toda la información y ellos lo autorizan. No es que nosotros autorizamos de prima fase. No, nosotros vinculamos al paciente con todos los estudios, con todo el criterio a posteriori que se va a utilizar con índole medicinal, obviamente. Muy bien. Con respecto a esta situación del índole medicinal y después el recreativo, ¿cuáles son las pautas que se deben tener en cuenta? No sé, por ejemplo, aquel que lo tiene por orden o por prescripción médica, tiene que tener en su domicilio esta prescripción, aquel que lo tiene de manera recreativa. O sea, hay como diferentes terminologías y formas, ¿no? Exacto. Si bien el Reprocam autoriza netamente para cannabis medicinal, para la utilización de la planta, que es múltiple su utilización, entonces tengo que ver bien qué es. No es el hecho de hacer un aceitito y ponerle el cannabis. Claro. Tengo todo un procedimiento donde... Ese procedimiento, perdón, te pongo un punto ahí, ¿lo puede, lo debe preparar el paciente o debe hacer algún tratamiento especial, llevar el cannabis a algún lugar para el aceite? ¿Cómo es? Exacto. El paciente, si tiene conocimiento de la preparación del aceite fundamentalmente de cannabis, tengo que eso, lo puede realizar fundamentalmente ello, y eso se hace la cromatografía en donde podemos llegar a ver todo lo que es el contenido. Fundamentalmente tengo dos compuestos que me permiten que el cannabis, donde tengo el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que es el CBD. En base a eso, porque muchas veces nosotros hablamos del tetrahidro solamente, que es la parte que me ofrece el organismo la euforia. ¿Esto es el famoso THC? THC, exacto. En donde tengo que ir viendo y evaluando para qué voy a dar, qué porcentaje tiene de CBD, qué porcentaje tiene de THC. Si bien también tengo otros compuestos fundamentales, que son los terpenos, los terpenoides, donde eso me va a dar el olor característico que tengo en la planta de cannabis, y eso me va a dar. A su vez tengo que ir viendo y evaluando qué variedad tengo. Tengo cinco variedades de medicinalmente utilizados, se utilizan dos. La sativa en el 90% y la índica que puede llegar a estar complementando con la sativa. Y de eso tengo el porcentaje, la dosis de administrar y el ratio que tiene. Así que en base a eso puedo llegar a obtener un buen aceite, que muchos son avesados, y ya empiezo a tener cosas. Yo por lo general a todos los que le ingreso y le autorizan el reprocan, estoy adherido a lo que es educanar, educación para el cannabis medicinal, y ellos le van dando toda una pauta y una orientación acerca de cómo fabricar o realizar un buen aceite. Doctor, ¿en qué enfermedades o en qué pacientes se recomienda y se utiliza la medicina canábica? Fundamentalmente esto empieza, bueno, ya empezó desde el siglo XVIII, y cuando todos los famosos, ¿cómo te voy a decir?, que realizaban, los curanderos que realizaban, todo eso, teníamos, teníamos una cierta relación con el cannabis, en donde a partir de eso empiezan a verse, ¿por qué? El organismo humano tiene para receptores el cannabinoide, si nosotros no lo producimos internamente. Entonces, ¿por qué? Se empieza a estudiar eso, y desde el punto de vista de la neurociencia empezamos a ver que qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos todo un complejo endocannabinoide, no exocannabinoide, endocannabinoide, donde eso sería realmente la cerradura, y el cannabis sería la llave, donde tenemos el compartimiento exacto. Es como un receptor, digamos, lo que tenemos. Exacto, y entonces de ahí en más podemos llegar a ir evaluando para qué patología podemos utilizar. Sale a la luz con la epilepsia refractaria, refractaria de tratamiento donde no tengo, y las convulsiones eran mucho, mucho más frecuentes, del orden de 100, 100 y algo por día, entonces me superaba y esto me anulaba mucho todo lo que era la función neurológica. A posteriori, también a la par se empieza a estudiar, y es lo que yo fundamentalmente hago, la administración de cannabis, aceite medicinal fundamentalmente, aunque también si tenemos pacientes que se puede llegar a obtener, no de uso recreativo, sino para el vapeo fundamentalmente que hoy en día se está utilizando, se está utilizando también para la psoriasis, en donde tengo los jabones que se están realizando, y en el autismo también se está utilizando, pero en el autismo se utiliza, ya que son todos chicos por lo general, empiezan el tratamiento con el aceite de cannabis, que la preparación de galletitas o de otros productos alimentarios empieza ya su tratamiento. Dio buenos resultados con la epilepsia refractaria y de ahí en más, con el dolor crónico en adulto mayor fundamentalmente me da muy buenos resultados, lo que sí tengo que ir viendo y tener paciencia, y explicarle al paciente y a los médicos, a los colegas, que no somos naturópatas, sino que tenemos un puntapié farmacológico importante en donde tengo todo lo que es la vía de distribución, la vía de administración, y todo lo que es el complejo de degradación del aceite de cannabis fundamentalmente, del CBD y del THC, entonces tengo que ver cómo ir y tener paciencia. No podemos administrar, por ejemplo, ocho gotas de prima facie de aceite de cannabis al paciente, sino que ir titulando la medicación. ¿De a poco? Sí, porque muchas veces o administramos de más y claudicamos un buen uso de esta droga, o si no aplicamos de menos, entonces ir teniendo paciencia de ir evaluando la dosis para llegar a la necesaria. Excelente. Justo tocó un tema que me parece bastante interesante y es como todo prácticamente en la vida, es personas que están a favor, personas que están en contra, e imagino que hay profesionales de la salud que no les debe parecer estos métodos, ¿no? Exacto, sí, porque lo que hice el cannabis en sí es de la droga maldita a la planta bendita, porque hoy en día podemos llegar a utilizar bastante bien. Las semillas son, tengo un alto contenido proteico que hizo, me puede llegar a incluso, a disminuir mucho todo lo que es la desnutrición, el uso del cáñamo se puede utilizar para todo lo que es la ropa, por lo tanto eso muchas veces, si bien son rápidamente inutilizados, para las orias y para otras dermatitis o dermatosis podemos llegar a estar utilizando. Ahora bien, la cosa está, ¿qué queremos los profesionales de la salud? Si bien tenemos que el cannabis es bastante bueno y bastante efectivo, y eso se vio a lo largo de centenares, tenemos que ir viendo y evaluando y haciendo conocer que no quemar al producto, no inutilizarlo de entrada, entonces saber a quién administramos. Primero conocer al paciente, segundo tener una buena historia clínica, por lo tanto si yo tengo una buena historia clínica, tengo una buena relación médico-paciente que ahí se basa todo lo que es la medicina, porque un colega puede llegar a decirle no, eso no sirve para nada, pero si al paciente le dio o tiene una buena relación con su médico, que la ministra acepta el cannabis, ya va con otro punto y vamos a tener diferentes opiniones. Claro, a mí se me ocurren muchas preguntas de acá al futuro, porque pienso, usted me explicaba este proceso en el que viene un paciente, usted sugiere este tratamiento, se le hace el pedido, si es que es así la palabra, al reprocam, pero en un futuro cuando esto crezca y tal vez haya más demanda o se amplíe la cantidad de patologías para las que se recomienda el cannabis, el Estado debería estar presente ahí para regular de una manera más amplia, digamos, para que no exista la típica viveza de decir un médico autoriza que alguien plante, o el reprocam autoriza gracias a un médico que lo pidió que plante en su casa y tal vez lo termine usando para uso recreativo o para otro tipo de cosas. ¿Cómo se vive en el futuro para poder utilizar este tratamiento de una manera organizada? Realmente es bastante difícil y eso depende de todo lo que es, lo que están a favor del cannabis y su forma de ir presentando todo el producto. Si bien ya hay por la AMAT productos farmacológicos de farmacéutica que están en el mercado utilizándose, el garrón fue uno de los pioneros en esto, y después otra farmacéutica también. Ahora bien, la brecha entre lo que es medicinal y recreativo es muy pequeña. Por ahí es un gris muy, que podemos llegar a estar en uno o en otro lugar sin quererlo, por así decirlo. Si bien el uso recreativo, podemos llegar a decir que el cannabis, si uno va a estar fumando, como fuman, por lo general el tabaco común y corriente, ahí está. Y el cannabis medicinal tiene un bajo índice de adicción, considerando los 7 ítems del DSM-5, de qué es adicción. El cannabis tengo, por ejemplo, si nosotros usamos morfina, que es una de las palabras bastante temidas, del público general hasta la población médica, dice, no, me genera una adicción. No es una adicción orgánica. Un paciente que ha tenido dolor con una escala analógica visual de 10-10 y no le cedemos con ningún analgésico común y corriente o un opioide débil y le ofertamos morfina y con eso cede, a las 4 horas va a estar pidiendo de nuevo, pero no por una adicción, sino por el temor del umbral de dolor que suba. Exacto. Y el cannabis es una de las pocas... Perdón, doctor, de hecho yo no conozco a nadie que haya muerto por exceso de consumo de cannabis. No, yo tampoco y no hay, realmente no hay registro... Sí, de tabaquismo. ...del tabaquismo, de un montón de cosas. Incluso es menos adictivo que el alcohol y que el tabaco y otras drogas, sustancias, bien sí, prohibidas. Bien. Doc, muchas gracias. No, el placer es mío. Un placer como siempre. 11 de la mañana, 20...